Muy buenos días amigos televidentes, gracias por conectarse en este noticiero TV Digital Noticias. Una semana llena de alegría, hoy día lunes arrancamos y damos inicio a esta jornada de noticias. Gracias amigos televidentes. Así es amigos televidentes, como sabemos iniciamos esta semana con mucha alegría a pocos días de ya celebrar la Navidad y el Buenos Proceder de nuevo, esperando que todo sea de la mejor manera. Así es y con esto arrancamos los titulares nacionales. Lenín Moreno anuncia reunión urgente con el COE Nacional para tratar sobre mutación del coronavirus y aglomeraciones. Horas cruciales para salud del alcalde de Manta, Agustín Intriago. El Ecuador, caso del niño Juan Gabriel, refleja situación educativa en área rural de la provincia de La Suárez. Colombia, gobernador de New York, le pide a Donald Trump medidas ante la nueva cepa más contagiosa del COVID-19. Colombia suspende vuelo con el Reino Unido por nueva cepa más contagiosa del COVID-19. Vamos un poco más y los deportes. Barcelona igualó a cero con la Universidad Católica y luchará por el título de Liga Pro contra Liga de Quito. Con esto, amigos televidentes, arrancamos con el desarrollo de las noticias nacionales. Lenín Moreno anuncia reunión urgente con el COE Nacional para tratar sobre mutación del coronavirus y sus aglomeraciones. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la noche de este domingo 20 de diciembre vía Twitter que ha convocado para este lunes, de manera urgente, una reunión con el COE Nacional. Los temas a tratar son información sobre la nueva mutación del coronavirus registrada en Reino Unido y medidas para frenar las aglomeraciones que se evidencian en los últimos días. En este caso, con motivos de la Navidad y fin de año, en Reino Unido una nueva mutación del coronavirus que lo hace más contagioso puso en alerta a algunos países de Europa que decidieron restringir vuelos hacia ese país. En tanto que en Ecuador se ha evidenciado mayor aglomeración de personas en centros comerciales, locales comerciales y en la vía pública, lo que preocupa a las autoridades médicas de un potencial rebrote para el mes de enero. Así es, amigos televidentes, efectivamente, pues existe pánico en la actualidad, pues sabemos que este virus ha mutado, ha realizado una mutación, la cual puede ser muy peligrosa para todas las personas, ya que se acercan estas festividades Navidad y fin de año y podemos darnos cuenta de que los centros comerciales, los lugares, está abastecida de mucha gente. Hay filas, hay aglomeraciones para poder realizar las compras navideñas. El día de ayer pudimos presenciar videos en redes sociales cuando la gente se encontraba en la bahía de Guayaquil y no solo en la bahía de Guayaquil, sino en diferentes partes y centros comerciales de Guayaquil. Así es, continuamos con la noticia y horas cruciales para la salud del alcalde de Manta, Agustín Intriago. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, está respondiendo favorablemente a los tratamientos que le practican en el hospital Luis Bernalza en Guayaquil, sitio en el que está asilado desde el pasado viernes. En días pasados, el funcionario sufrió complicaciones por el COVID-19 y fue derivado desde el Hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES de Manta hasta el Centro Hospitalario Porteño. En la Casa de Salud Manavita fue inducido a coma para ser entubado. El último miércoles se dijo. Su esposa Rosa, Sala Darriaga, explicó que este sábado, según el médico que lo atiende, las próximas horas serán cruciales para su evolución. Intriago se encuentra asilado en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. Fue trasladado al Hospital Luis Bernalza porque si él llegase a necesitar algo más, pues acá tenemos todas las condiciones para que él sea tratado a tiempo. Hicimos el traslado de manera preventiva para evitar algún riesgo, manifestó Sala Darriaga en las redes oficiales del municipio de Manta. Intriago llegó en una ambulancia desde el Hospital Bernalza cerca de las 9 de la noche el viernes. Al salir de Manta, dicho vehículo fue despedido con una calle de honor formado por varios ciudadanos y allegados. Raúl Castro, vicealcalde de Manta, dijo que más del 70% de los pulmones de Intriago están afectados. Sala Darriaga manifestó este sábado que ningún otro órgano está complicado en redes sociales y en carteleras en diferentes barrios de Manta. Ciudadanos han mostrado su apoyo al alcalde Intriago. En Guayaquil lo acompañan varios funcionarios municipales y familiares. Realmente es muy apenada esta noticia, ya se venía hace algunos días de atrás. Manta, una ciudad muy querida para mí. Y bueno, acompañarlos a sus familiares por la situación, la salud del señor alcalde. Esperemos que se pueda recuperar pronto. Sabemos que esta enfermedad no tiene principio ni fin, pero vamos a creer en que todo puede ser posible, que lo puedan recuperar a través aquí del centro de Luis Bernaza. Pues sabemos que Manta no tiene, no consta con hospitales o clínicas o la cantidad de equipos que tenemos acá en Guayaquil. Perdón, pero en todo caso sí, esperamos que de todo corazón se pueda recuperar pronto. Y que nada, ese 70% de los pulmones que los tiene totalmente consumidos, pues se puedan recuperar. Porque sí ha habido casos en los cuales sí se sale. Tengamos muchísima fe y de parte de aquí del noticiero, un fuerte abrazo para la familia del señor alcalde de Manta. En este caso, pues cabe recalcar que el fin de semana en redes sociales circuló una fotografía en la cual ya comentaba que el alcalde ya había fallecido. Las personas empezaron a reenviar esta información, esta desinformación, y empezaron a subir en redes sociales acerca del fallecimiento. Realmente fue algo malintencionado de personas que a veces no tienen nada más que hacer que realizar este tipo de cosas que afectan especialmente a las personas que están alrededor y sobre todo también a las familias, ya que existen personas vulnerables que pueden, esta noticia les puede impactar y puede causar un caos. Así que mucha responsabilidad, amigos televidentes, al realizar este tipo de cosas que pueden afectar, este tipo de reacciones que pueden causar en las demás personas. Deseamos pronta recuperación para que pueda continuar con sus actividades. Continuamos con más noticias, amigos. El caso del niño Juan Gabriel refleja situación educativa en área rural de la provincia de la Azuay. El caso del niño Azuay o Juan Gabriel Juca, de nueve años, quien justificó un retraso en el envío de su deber escolar por ayudar a parir a su cuchi, evidencia un ejemplo de responsabilidad y a la vez refleja deficiencias en la educación rural. Podría citarse que el acceso a internet es limitado, que la infraestructura es deficiente y que las condiciones laborales de los docentes fiscales no es la mejor. Su maestra Nancy Monroy, o profe Nati, como le llama el niño, expone situaciones en zonas alejadas del urbano. Dicen que los 23 niños que están a su cargo, uno no asiste por falta de internet, pero que le entrega personalmente las tareas y que otro presenta dificultades de aprendizaje por lo que recibe en su casa para darles las clases. Ceñidos ambos a las medidas de bioseguridad. El miércoles pasado se viralizó el audio de Juan Gabriel. Profe Nancy, buenas tardes, le puedo decir que no puedo mandar el deber muy prontito, porque acabándose las clases mi cuchi empieza a parir y no sé hasta qué hora estará. Y como mi mami aún no llega de paute, yo tengo que estar viendo ahí a la cuchi. En cuanto acabe de parir, le envío el deber. Mire, ya gracias, chao, espero que me entienda, argumentó el niño. La profe Nati pide para su escuela un servicio de internet adecuado y rápido, computadoras, insumos, gel, mascarilla, alcohol, entre otros. Menciona que volver a las instituciones significaría llevar sus propias computadoras al trabajo y dejar sin clases virtuales a sus hijos. María Zaquizela, directora del plantel, que acoge a 350 niños, entre ellos varios con capacidades especiales, dice que el caso de Juan Gabriel hizo que llegara la Navidad, ya que está recibiendo ayudas de distintos sectores. Pero expone que afrontan limitaciones por falta de infraestructura adecuada respecto a canchas, aulas, materias sanitarias, y dice que también requieren de material didáctico. Para sus clases virtuales en Guachapala, Juan Gabriel comparte el teléfono celular con Catalina, su hermana de 5 años en redes, que le ofrecieron juguetes, ropa y una computadora. Este video, amigos televidentes, se hizo viral. Real, efectivamente, pues es un video que conmueve a todas las personas que lo ven. Sinceramente, en lo personal, cuando vi el video, me dio mucha como ternura, alegría, de ver que hay niños que realmente ayudan a sus padres, hay niños que se sienten muy contentos de poder darle esa mano a sus papás mientras trabajan. Y qué bueno que el ministerio, qué bueno que las personas presten esta colaboración para poder ayudar en este centro educativo y poder ayudar en la formación de los más pequeños, ayudando con ese granito de arena y aportando para que ellos puedan tener una mejor educación. Sí, así podemos ver, ¿no? Esto viene ya desde casa, digo yo, desde la familia, cómo desde pequeños ellos van aprendiendo poco a poco a manejar las situaciones de responsabilidad. Hasta cierto punto, pese a que es un niño tan pequeño, ya está asumiendo un rol de una persona adulta para ayudar a sus padres, ¿no? Y bueno, tiene el soporte y el apoyo de esta institución. En todo caso, un aplauso para ese niño y un fuerte, fuerte, fuerte abrazo porque se ve demasiado hermoso, muy lindo. Así es, llegó la Navidad para todos ellos, como mencionaba la profesora. Ya que a veces, Marcela, estos videos que se viralizan, ayudan y dan un cambio, ¿no? En la forma de cómo las personas pueden reaccionar a estos videos. Lo que hace, lo positivo de viralizar un video como estos, que las personas se sensibilicen y puedan colaborar. Con esto, amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario El blanqueamiento dental es un procedimiento clínico que trata de conseguir el aclaramiento del color de uno o varios dientes aplicando un agente químico y tratando de no alterar su estructura básica. Nosotros utilizamos el peróxido de carbamida al 30%. Es un tratamiento en el cual lo podemos realizar o solo lo realizamos aquí en el consultorio. No es un tratamiento casero. Estamos ubicados en lugares estratégicos Kennedy Norte, edificio Medical Plaza. También estamos ubicados en la Aurora, diagonal al centro comercial El Dorado, sector La Joya. Aprovecha nuestros descuentos y dale un cambio a tu vida. La organización de eventos es tu fuerte y quieres que sean inolvidables. No esperes más y ven al canal TV Digital Online y alquila un espacio de una hora. Conduce tu propio programa de televisión para eventos sociales. Muestra todo lo que los demás necesitan para la realización de una fiesta. Llámanos ya. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Progresamos, amigos televidentes de este corte comercial. El día de hoy, como pueden ver, tenemos un invitado muy especial. Es el arquitecto Federico Zúñiga, candidato asambleísta por el Distrito 2, Guayas, partido Creo 21-6. Está con nosotros, pues, este espacio es para poder conocer más acerca de los candidatos que irán a la asamblea este 2021. Poder conocer sus perfiles. Y hablando de perfiles, arquitecto, desde su óptica, ¿cuál cree usted que debería ser el perfil adecuado, que debería tener un candidato a la asamblea? Y antes de responder a esta pregunta, ¿quién es Federico Zúñiga? Bueno, gracias, buenos días. Federico Zúñiga es un sencillo ciudadano ecuatoriano, guayaquileño de corazón, nacido en la provincia de Los Ríos, Babaoyo, pero con una actitud muy positiva y con un mensaje de poder salvar al país. Esa es la identificación que me da para estar en este momento como candidato a la asamblea en siempre servir al pueblo ecuatoriano y sobre todo al pueblo guayaquileño. De las crisis que estamos pasando y de los poderes momentos de estos 14 años que hemos pasado que tenemos que salvar el Ecuador con Guillermo Lazo. Así es, muy buenos días, bienvenido Federico. ¿Qué políticas se podrían implementar para prevenir, por ejemplo, si nos puede ayudar con un enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios públicos? Es un tema bastante delicado que realmente en los 14 años hemos tenido personas que han entrado en el ámbito político y lo único que han hecho es enriquecerse personalmente y después, como lo hacen todas estas personas que no tienen una mentalidad de servir, fugarse del país, pero lamentablemente no se van a poder gastar la plata porque aquí va a estar Guillermo Lazo y lo vamos a traer al Ecuador. Y algunos ya están aquí en el Ecuador, están en prisión, están presos, pero no han devuelto la plata que se han llevado. ¿Cuál sería un ejemplo de la ley que van a implementar dentro de su campaña, de su propuesta a la asamblea? ¿Cuál es la ley que usted va a implementar referente a este tema? Me gustaría conocerlo. Traerlo a la radio, traerlo acá al Ecuador porque ellos tienen que rendir cuenta al Ecuador por la mala administración que tiene, tienen lo principal, tienen que devolver el dinero. Devolviendo el dinero de lo que se llevaron, suficientemente nosotros tenemos para salvar el Ecuador, comprar las medicinas necesarias y tener las vacunaciones que se necesitan para todo el pueblo ecuatoriano. Conocemos, mi estimado Federico Zúñiga, de que usted ya fue diputado. En ese tiempo no existía la asamblea ecuatoriana. Si no eran diputados, cuéntenos un poco más acerca de cómo fue el gobierno en el que usted estuvo como administración. Bueno, tuve el honor de estar con señores de la política como el presidente Sistu Durán Vallén, el arquitecto Sistu Durán Vallén, y de compañero de bancada lo tuve al señor Carlos Julio Arroz y Mena, mi profesor en la política, un elegante político que crió los décimos y le dio facilidades al Ecuador para que puedan tener un sobrito mejor. Y ahora, en estos gobiernos pésimos, ya la gente no recibe los décimos o los recibe atrasados por lo que han hecho despedir al empleado público de sus funciones para no tener esa responsabilidad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia de aquellos tiempos? ¿De qué año me está hablando más o menos? Si quiero unos 25, 30 años. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál es la diferencia que existe en la actualidad con el nuevo gobierno de ahora? Bueno, la diferencia es que, a ver, yo represento a los señores más o menos de los 60 años para adelante y ese grupo de personas ya tenemos nosotros definido nuestra votación. Somos personas que estamos preocupados del futuro que tiene el Ecuador. Por eso, las personas que estamos de los 50, los 60 para adelante, nosotros ya hemos definido nuestro voto. y me responsabilizo en decir eso porque hay personas de la edad mía que ya son jubilados y tienen una pésima pensión. Tienen una pésima pensión y en la cual no satisface el vivir diario con esa pensión. Todavía más, ni siquiera le alcanza para las medicinas. Hay señores que cobran 20, 30 dólares mensuales de pensión. Entonces, con eso no se puede vivir. Así es, efectivamente. Y nos puede contar un poquito cómo enfrentar la delincuencia. ¿Habría necesidad de hacer cambios en los que respectan las leyes? ¿Qué nos puede acotar con sus proyectos que tiene para la Asamblea? A ver, arquitectos. Nosotros tuvimos un gobierno de una década pero totalmente mala en la cual se hizo una constitución que favorece a las personas que se adueñaron de lo ajeno y se fueron y son prófugos y se fueron del país. El presidente Guillermo Lazo, futuro presidente de la constitución Guillermo Lazo, tiene que llamar o llamar a hacer una convocatoria para un previsito y cambiar totalmente, totalmente toda la constitución. Así es, pero efectivamente, ¿cuál sería el cambio que haría el partido o en este caso usted como sanitario? ¿Cuál sería la propuesta señalada? ¿Cuál sería? Me gustaría que nos cuente un poquito para que los televidentes puedan entender. ¿Cuál sería la propuesta exacta? La propuesta es contra la corrupción, totalmente contra la corrupción con aquellas personas que se disfrazaron de políticos, que vinieron a lucrarse, que se llevaron los bienes. ¿Implementando qué? ¿Perdón? ¿Haciendo un cambio, estructurando una ley? La ley de dominio. Ok. La ley de dominio. Tienen que devolver la plata, con eso es suficiente, con esos millones que se llevaron, devolviendo, el pueblo ecuatoriano puede recuperarse. Pero aquí tenemos una persona que es muy talentosa, que tiene capacidad, que tiene experiencia. Es el señor Guillermo Lazo. Es el momento de él. Y ya ahora, en estos momentos, ya el pueblo está definido. El 7 de febrero, el 7 de febrero, la gente va a dar la respuesta en las urnas, que vamos a ganar en una sola vuelta. ¿Se va a ganar en una sola vuelta? No va a ganar Guillermo Lazo, va a ganar el pueblo ecuatoriano. Guillermo Lazo va a ser un administrador de lo que es el pueblo para salir adelante porque estaba en unas condiciones pésimas. Arquitecto, bueno, conocemos que usted le gusta mucho el deporte, en la actualidad, pues, trabaja, si no me equivoco, en la federación deportiva. Cuéntenos un poco más, ¿se implementaría el deporte, se implementaría el deporte o sería de buen beneficio que usted se encuentre arriba en la asamblea para poder apoyar un poco más? Siento que el deporte puede llegar a estar olvidado. Ya. El deporte es una cosa muy maravillosa y ahora, por ejemplo, tenemos a las damas que están ingresando, a las niñitas que están ingresando en el deporte. Yo soy profesor de fútbol y soy estudiante de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol y estuve como profesor ayudándolo a Di Estefano, Carlos Di Estefano en la formativa del MLE. Si no, ¿qué ocurrió este COVID y nos alejó a todo el mundo de la cancha y se perdieron un proceso de futbolistas, de femeninos que ya están, estas chicas ya no piden favor ni a... Hay que tenerle muy en cuenta al grupo femenino porque tenemos jugadoras, he visto ahora último la ñaña, el nacional que tiene jugadoras brillantes y tenemos un futuro excelente con las damas. El fútbol femenino ya arrancó y eso hay que impulsarlo, hay que apoyarlo y hay que seguirlo formando. Tenemos buenos elementos, buenas señoritas, buenas niñas que están aprendiendo con hartos fundamentos. Bueno, excelente, sabemos que el deporte es un eje principal de la vida y bueno, esperemos que pueda tener un buen... una buena implementación de ley para el deporte ahora que, si Dios lo permite, pues llega a la asamblea, mi estimado arquitecto. Vamos a llegar a la asamblea, vamos a llegar en plancha porque hemos hecho un trabajo y los proyectos de la lista 21 son excelentes. Son excelentes ahí créditos para los agropecuarios, para alumnos por ciento, 30 años, para los emprendedores, hay que discutirlo todavía con el presidente Guillermo Lazo. Se viene, se viene un nuevo Ecuador, un Ecuador de cambio, de progreso, cosas grandes con Guillermo Lazo. Así es arquitecto, bueno, se nos acabó el tiempo, un mensaje de despedida arquitecto, este espacio, como lo mencioné, es para poder conocer un poco más acerca de los candidatos a la asamblea de este 2021. Su mensaje de despedida para todos nuestros amigos televidentes. Yo quisiera pedirle al pueblo ecuatoriano que conversen con la juventud, con aquellos niños, esos jóvenes de 17 años y les conversen lo que hemos pasado. No podemos perder la oportunidad, hay que salvar el Ecuador. El Ecuador está caído y muchas veces podemos caer en la confusión de los jóvenes de 17 a 30 años que es el voto dudoso, que no saben por quién votar. No podemos vivir de fantasías ni de ilusiones, tenemos que vivir real. La experiencia, la capacidad, necesitamos empleo. Hay que, el Ecuador sin empleo no tiene salud, no tiene educación, no tiene nada. Entonces, aquí está la propuesta de Guillermo Lazo, lista 21, el 7 de febrero esperamos su aporte y que el Ecuador podamos nosotros salvarlo. Ok, muy bien, estuvo con nosotros el arquitecto Federico Zúnica. Esperamos pues, auguramos muchos éxitos, canal TV Digital agradece su intervención y nos vemos muy pronto quizás en otra entrevista. Con esto amigos nos vamos a un corte comercial enseguida regresamos con más. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Los brackets que vamos a utilizar son los brackets estéticos, como podés ver son transparentes, son desafíros. Esto que es lo que hace que realmente sean imperceptibles. Usted va a dar cuenta en las fotos, cuando sonrías no se van a ver, no se van a ver, realmente te van a decir tenés algo, pero no sé qué es, ¿ok? Y vamos a realizar un tratamiento súper, súper eficaz en corto tiempo, ¿ok? La clínica del doctor Alvarado es espectacular y me gustó mucho el tratamiento que me está aplicando la doctora Lorena. Estoy infeliz y contenta porque así voy a poder tener una sonrisa que siempre quise. Estamos ubicados en lugares estratégicos Kennedy Norte, Edificio Medical Plaza. También estamos ubicados en la Aurora, diagonal al Centro Comercial El Dorado, Sector La Joya. Aprovecha nuestros descuentos y dale un cambio a tu vida. Un mundo sobre ruedas y un espacio de televisión online para ti, para que puedas mostrar eso que tanto soñaste. En el canal TV Digital Online todo es posible. Acércate a nosotros para que tu programa sea una realidad. No pierdas tiempo, ven y alquila tu espacio para que tus ventas de autos sean todo un éxito. Si la innovación, imaginación y creatividad son tus habilidades, comunícate ahora mismo para que puedas mostrarle al mundo tus grandiosos diseños y sobre todo compartir tus conocimientos a través de tu propio programa de televisión. Canal TV Digital Online tu mejor experiencia. Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario b o ¡Gracias por ver el video! 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 Y esto te lo puedo asegurar que Marta Macías va a hacer justicia. Así es, abogada. Muchísimas gracias. Continuando, ya que hemos tocado un poquito este tema, ¿cómo enfrentar la delincuencia? Habría necesidad de haber, bueno, nos contaba un poco que ya había los cambios que se estaban implementando, ¿qué es lo que usted propone, no? De llegar usted a la asamblea, específicamente, ¿me podría nombrar uno o dos cambios que usted tiene en mente ya plasmados para poder reconocer un poco más del tema? En el tema hablábamos de la delincuencia del país. Mire, a la delincuencia no es el tema de darle duro a la delincuencia, va más allá. No es que nosotros los ciudadanos tampoco tenemos que armarnos, armar a la ciudadanía y más bien va a ser que en esta confusión lo que se van a armar son los delincuentes. Y entonces yo tampoco creo. Yo creo que tenemos una Policía Nacional que está capacitada. Hay que ver que la Policía Nacional darle todas las herramientas que las tendría, sus armamentos, armamentos obviamente para que hagan el buen uso de ese armamento, que tengan esa capacidad de también, porque hemos visto que muchos de los policías, y no son todos, o no, una minoría diría yo, no mucho, perdónenme, que también tienen problemas de corrupción. depurando todo esto, porque la construcción del país, vamos a hacer una limpieza, ¿no?, de arriba para abajo, para reconstruir de abajo para arriba. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Es como cuando usted limpia su casa, ¿no? Usted la limpia de la escalada. De dentro por la escuela. Exacto. Entonces, ese ejercicio tenemos que hacer. Entonces, que el tema de la delincuencia no es endurecer la pena, porque, ¿qué pasa con el sistema de seguridad? Usted, el delincuente, es acogido, escogido, y automáticamente en menos de 24 horas está fuera, está libre. Entonces, esto estará libre el que tiene dinero, dicen por ahí. Y efectivamente es así. O sea, no nos hagamos ciego, los sordos, los mudos. Es así. Ahora tiene que haber también que las personas que denuncian tienen que tener, digamos, ser protegidos, testigos protegidos, pero protegidos, no es que, mire, usted tiene hoy por hoy protegido, hay un salle donde está toda la causa y todo el mundo sabe de esos procesos. Eso no debe ser manipulado de esta manera. Yo creo que la ley de la privacidad de tus datos públicos no pueden estar en un sistema donde es manoseado, donde todo el mundo entra, y eso da para que jueces y fiscales también, a la final, de una manera u otra, sean atemorizados, porque lo hay, dicen, y de otra que los delincuentes no sepan. Deben detener los jueces sin rostro por un tiempo determinado y que las personas que están aplicando la justicia sean tuteladas y las personas que también tengan que denunciar sean protegidas. Porque si no, este país no va a cambiar. ¿Quién tiene, perdóname, quién tiene el valor de denunciar un delito si después te van con la misma metralleta y te dan? Así es, abogada. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad a su punto de vista? Algo, algo está fallando en las cárceles. Me gusta tocar este tema con usted, abogada, porque sabemos que usted tiene mucho conocimiento ya que estuvo dentro y trabajando en la oficina principal de este centro. ¿Qué es lo que está sucediendo en las cárceles a su perspectiva? Eric, es evidente que la corrupción afecta en la verdadera rehabilitación de las personas privadas de libertad. Hemos visto esta mañana que un cargamento entre armas de grueso calibre, municiones, como 380 municiones, drogas, un set de vestimenta de alta gama, de alto lujo, de marcas, etcétera, etcétera, fue decomisado gracias a la intervención de la policía. Esto es el pan nuestro de cada día. Eso fue un minísimo de lo que está ocurriendo dentro de las cárceles. Pero ¿por qué se someten? ¿Por qué se somete ese funcionario público? No son todos, como vuelvo a repetir, no son todos los guías penitenciarios, ni tampoco todos los policías. Pero esto no puede quedar. Verá que después de un momento estas personas que los encontraron en delitos flagrantes, van solo una firma y salen con medidas sustitutivas. No puede pasar, por Dios. Hagamos justicia. O sea, tomemos, no estoy hablando yo, porque no estoy a favor de la pena de muerte, yo estoy hablando que la ley sea para todos y que se aplique, porque si se han encontrado en delitos flagrantes, deben de ser sancionados. No puede ser que las cárceles hoy por hoy sea la sobrepoblación, pero en realidad esas personas que cayeron vuelven a delinquir porque no han tenido una verdadera rehabilitación dentro de los centros penitenciarios, a pesar de que tenemos una excelente ley en estos procesos de la penitenciaria o de los procesos de los centros de rehabilitación en el país. Tenemos una hermosa ley que deben de aplicar, nada más, tienen los ejes de tratamiento. Así es, abogada. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Usted sabe, abogada, que estos noticieros son muy cortos y como mencionábamos, pues, conociendo un poco más de los perfiles de nuestra futura Asamblea 2021. Abogada, un mensaje de despedida para todos nuestros amigos televidentes. Yo le digo, yo no voy a hablar en este momento ni de pedir el voto porque no lo voy a pedir. Sí, soy la candidata del Distrito 1 de Guayaquil, de la Parroquia Jimena y Febrez Cordero, de las listas 33. Que soy una mujer empoderada, que soy una mujer desconocedora de lo social y del derecho, pero lo más importante para mí en estos momentos es que nuestra población, que nuestro país se cuide, que nuestro país, Dios nos proteja por este mal que está sufriendo el mundo entero. Enviar un saludo a nuestros hermanos migrantes y a toda nuestra gente en territorio nacional. Que tengamos la fe que sí es posible tener un mejor país sin gente corrupta, sin gente que de verdad miren sus propias conveniencias o sus propios intereses. Esta es la nueva era. Va a haber un momento de cambio. Dios nos tiene en vida acá y es por algo importante. Marta Macía va comprometida, no con el partido político, y agradezco la posibilidad que me hayan dado de participar, pero yo estoy comprometida con nuestra gente, con mi vecino del barrio, con esa gente que me está dando ese voto de confianza. Quiero desearles de todo corazón que pasen una feliz Navidad. Y a usted, Eric y Marcela, y a su familia, a todos, un gran abrazo y que Dios nos proteja. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, abogada. Con esto, amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya regresamos con más de este Tu Noticiero. ¡Suscríbete al canal! Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario El blanqueamiento dental es un procedimiento clínico que trata de conseguir el aclaramiento del color de uno o varios dientes aplicando un agente químico y tratando de no alterar su estructura básica. Nosotros utilizamos el peróxido de carbamida al 30%. Es un tratamiento en el cual lo podemos realizar o solo lo realizamos aquí en el consultorio. No es un tratamiento casero. Estamos ubicados en lugares estratégicos Kennedy Norte, edificio Medical Plaza. También estamos ubicados en la Aurora, diagonal al Centro Comercial El Dorado, Sector La Joya. Aprovecha nuestros descuentos y dale un cambio a tu vida. La organización de eventos es tu fuerte y quieres que sean inolvidables. No esperes más y ven al canal TV Digital Online y alquila un espacio de una hora. Conduce tu propio programa de televisión para eventos sociales. Muestra todo lo que los demás necesitan para la realización de una fiesta. Llámanos ya. ¿Cómo quisiera compartir con estas personas un poco de lo que hago para que puedan llevar un mejor estilo de vida? Motiva con tus rutinas, recetas y consejos para llevar una vida saludable. Canal TV Digital Online te brinda la oportunidad de crear tu propio programa de televisión. Sí, como lo escuchaste, tu propio programa de televisión con la mejor asesoría que solo TV Digital te puede ofrecer. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario. 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 que a muchas personas, personalmente a mí, que soy barcelonista, una noticia de deportes. Barcelona iguala ayer cero con cero en la Universidad Católica, perdón, y luchará por el título de Liga Pro contra Liga de Equipo. Fue un partido en el que hubo un libreto preestablecido. Universidad Católica y Barcelona no se hicieron daño, no solo por la igualdad de cero en el estadio de Atahualpa, sino porque ninguno de los dos equipos tuvieron interés de anotar y ganar el partido, de arriesgar y de respetar la esencia del fútbol, que es hacer más goles en la parte rival. Pero así clasificó Barcelona a la final como ganador de la segunda etapa y Católica irá a la Copa de Libertadores. Así es, Marcela, para todos los fanáticos del fútbol, ya está Barcelona en una final que va a disputar muy pronto. Y así es, amigos televidentes, en los inicios, una información para ustedes, en los inicios de la historia de la comunicación, existieron varios medios para transmitir, pasando por un proceso que ha evolucionado hasta llegar a su punto máximo. Es por eso que Canal TV Digital, liderada por el señor Arturo Serrano Prieto, nació en noviembre del 2016 a través de Facebook, siendo uno de los pioneros en transmisión digital y también en televisión online. En este trayecto de pandemia y demás adversidades, Canal TV Digital no ha parado, siempre ha estado contigo, así que por el contrario, se ha reinventado constantemente para atender todas las necesidades de sus clientes. La oferta comercial atiende el mercado nacional e internacional con una programación muy variada y continúa, ya que se emite por plataformas como Facebook, Instagram, Likering, Twitter y por nuestro canal de YouTube, permitiendo a tus clientes ver la publicidad en cualquier momento. Nuestra promesa comercial es una línea de comunicación productiva y realista, innovándose para acompañar a nuestros clientes a cualquier desafío que se les presente. Así que les presentamos a continuación nuestra programación. En este caso, amigos televidentes, hay programas informativos de variedades, de deportes, de farándula, de entretenimiento, Canal TV Digital, tu nueva imagen. Con esto, amigos televidentes, nos vamos ya a un corte comercial y con esto hemos terminado nuestro noticiero. Nos vemos el día de mañana. Gracias por conectarse en este tu noticiero TV Digital, Marcela. Así es, amigos televidentes, agradecemos por la sintonía y sabemos que vamos a estar con grandes cosas para el 2021. Y un fuerte y un cálido abrazo en este inicio de semana. Muchos éxitos y bendiciones. Gracias. ¡Gracias por ver el video!